Esto a nivel nacional. Y atención, esto es aún más alarmante porque de estos el 70% ponen en peligro su integridad. A decir de especialistas en educación, el trabajo infantil ha ido en aumento en los últimos años. Esto se debe a la falta de empleo, en su caso a empleos mal pagados, pues en este caso padres de familia deciden retirar a los pequeños de las aulas educativas para así ayudar en la economía del hogar. Zacatecas es uno de los cinco estados con mayor población infantil que sufre de explotación laboral. Estamos hablando de arriba de 50 mil niños que son sobreexplotados. Confirmaron que en el caso de Zacatecas prevalecen las familias cuyo rubro es el campo, exponiendo a los menores a contraer enfermedades gastrointestinales que aseguran especialistas merman su crecimiento normal. Tan solo es asunto de visitar comunidades como la de San José de Lourdes, Fresnillo, para ver cómo centenas de niños en esta época dejan las aulas escolares para irse a las tareas de recolección, a las tareas agrícolas para contribuir al ingreso de la familia. Según datos del INEGI, Zacatecas ocupa el sexto lugar en trabajo infantil a nivel nacional. En la entidad trabajan 49 mil 949 niños, de estos el 70% ponen en peligro su integridad, el 52.2% no perciben pago y un 22.4% solo recibe un salario mínimo, el 10.3% de 2 a 3 salarios. Zacatecas se encuentra por arriba de la media nacional, con una tasa de 11.1 niños que trabajan por cada 100, mientras que la nacional es de 8.9 por cada 100, tan solo por debajo de la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Durango y el Estado de México. Cifras oficiales señalan que en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Cañitas, Río Grande y Pinos, son las demarcaciones de más incidencia, sumando un total de 25.290 niños trabajando. Saray Jiménez, Azteca Noticias.